Buenas tardes Venezuela, nos vamos de inmediato al Estado Sucre, al acto de juramentación del equipo estadal de la JPSUV y del PSUV. Adelante. ...que vive, trabaja y sufre lo que tiene que vivir, trabajar y sufrir nuestro pueblo y por eso tiene una tremenda autoridad moral para ponerse al frente y convocar al pueblo revolucionario. Una fuerza invencible, queridos camaradas, yo quiero dar un aplauso a todos ustedes que son garantía de la revolución bolivariana. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva nuestro presidente, líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro! ¡Que viva nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón! Permíteme presentar, querido camarada Eric, a nuestro hermano, a nuestro querido gobernador, a nuestro líder político del Estado Sucre, al hombre que se pone al frente de esta gran batalla, para que dé su saludo acá, a nuestro querido camarada, Gilberto Pinto. ¡Vamos camarada! Gracias Jesús, gracias hermano, y con esto el guiso de guerra del negro de Curiepe, del profe... ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSV! Hermanos y hermanos, cuenta esta escena que ha sido la casa de todas las victorias acumuladas, este polideportivo que hoy tiene la sangre hirviendo de patriotismo, de lealtad y de compromiso. Hoy, hoy, Sucre recibe a un hijo de Hugo Chávez. En este mes del febrero rebelde, está nada más y nada menos, que el capitán de la lealtad, Diosdado Cabello Rondón. Bienvenido a tu casa, hermano y gran consejero. Saludar a los miembros de nuestra dirección nacional, el hermano Pedro Infante, la hermana Clara Vidal, el hermano Jesús Faría, que además es nuestro mentor, es nuestro enlace para el direccionamiento en la vida correcta y la operatividad de las directrices del alto mando político. Saludar a los hermanos y hermanas, alcaldes y alcaldesas, a quien tantos le debo por estos alcances concretados. Capitán, primer vicepresidente, le doy un parte de quienes están presentes en la platea. Acá se encuentran los postulados y postuladas para la conformación de los equipos políticos de la región, de los municipios Sucre y el municipio Bermúdez. Pero también están el más gran tesoro que tiene como activo la revolución bolivariana, que son garantía del presente. Aquí están los hijos de Sucre, aquí están los estandartes que nosotros, los menos jóvenes, los llevaremos de la mano para izar las banderas como se hizo el 12 de febrero, para que ellos conozcan la historia patria del pasado, asuman el presente y nos garanticen el futuro. Aquí está el equipo también político estadal de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Esta es juventud del PSUV! Con esa energía que contagia, hermanos vicepresidentes, hoy también están los líderes históricos de Sucre, donde nació el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos son los autores. Aquí están las madres y los padres que parieron nuestro PSUV. Y hoy es oportuno recordar al padre de la revolución bolivariana. Chávez, en su momento, invitó a todos y a todas a construir un nuevo partido. Llamó a sus seguidores, llamó a los revolucionarios y las revolucionarias, llamó a los socialistas y las socialistas, llamó a los patriotas y a las patriotas, llamó a los jóvenes, pero también invitó a las amas de casa, al trabajador y a la trabajadora, y dijo, he pensado en un partido para construir y como instrumento de una política unitaria. lo dijo y ya le tengo nombre, y se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso fue el 15 de diciembre del año 2016 en el Teatro Teresa Carreño. Hoy nuestro partido tiene grandes retos. Hoy nuestro partido tiene inmensos desafíos, los mismos desafíos y retos que tuvo el libertador Simón Bolívar, los mismos retos y desafíos que estuvo el gran Mariscal, los retos que estuvo el comandante Hugo Chávez, y los retos que hemos venido enfrentando ante el imperialismo, canalla y asesino. Hoy vivimos tiempos difíciles y en las dificultades también nuestro partido se ha crecido de manera permanente. Por eso yo invito a estas estructuras renovadas a ir a la subordinación de nuestros jefes de calle, de jefes de comunidades, de nuestras UBCH, a atender el clamor del pueblo allá en las catacumbas del pueblo. Hoy también es para recordar, lo dice la historia, y ha pasado en muchas revoluciones, que hay muchos que se desestiman, hay muchos que se achantan, hay muchos que dudan, pero en Sucre, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenga la seguridad que aquí están los hijos de Chávez, de Maduro, los hijos del gran Mariscal que está en nuestras venas y que está en nuestras sangres. Hoy me permito en nombre de los patriotas de Sucre, como jefe político del partido, abrazar con firme decisión y definición el llamado a la unidad superior que el comandante de la revolución nos legó y que lo ha exigido el presidente Nicolás Maduro Moro. Como soldado, asumiré, junto a las estructuras del partido, la defensa de este activo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo no recordar las orientaciones del comandante Chávez en su nivel superior de tener un partido como hoy lo tenemos, robustecido? Y no recordar que nos legó que tenemos que apartar las aspiraciones, los deseos individuales, ponerlo, subordinarlo a los intereses del pueblo, a los intereses del partido y a la construcción colectiva. Hoy también quisiera junto a las bases, junto al partido, enfocarnos para derrotar el verdadero enemigo que es el Imperio Norteamericano y sus lacayos. ¡Ellos no volverán! ¡No volverán! Finalmente, hermanos y hermanos, voy con la firme decisión, con la autoría del partido, a doblegar, triplicar, quintuplicar un nuevo modelo de gestión para ir a la repolitización de la gestión pública desde las bases, desde los diferentes niveles de coordinación y de control. También invoco, le pido a estas nuevas estructuras renovadas, no desmayar, no descansar, para decirle, presidente Nicolás Maduro, Sucre es una tierra de libertadores. Con toda la confianza de nuestras estructuras, nosotros estamos listos para decirle victoria popular del PSUV, victoria popular de la revolución bolivariana. hoy, ante Venezuela y el mundo, esa historia que estamos escribiendo, suscribiré con la tinta de la energía, la disciplina, el método, el estudio del gran mariscal, firmar ante ustedes el documento rector que simboliza y representa este acto místico que va más allá de una mano levantada, que va más allá de decirlo con voz fuerte, firme y decidida, sino que Chávez desde Sucre Maduro desde Sucre, PSUV desde Sucre, te diremos que haremos hasta lo imposible por la victoria de Nicolás Maduro Moro. Hoy quisiera que recibamos a un hijo del Oriente, que recibamos a quien hoy nos carga de energía, nos carga de compromiso en este Febrero Rebelde, me refiero al Capitán, Héroe del 4 de Febrero, sombra de la custodia de la lealtad como el valor más grande de nuestra revolución, me refiero al Capitán Roderick Cabello, al Capitán Diosdado Cabello. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Sucre! ¡Que vivan las estructuras renovadas del partido! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del Montoy yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del Montoy San Benito échate un palo y canta con alegría que en Montatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en Montatán los tambores ya resuenan por la vida Música 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 ¡Vámonos, pavo cono! ¡Vámonos, montaña arriba! Adorle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavo cono! ¡Vámonos, montaña arriba! Adorle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavo cono! 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 ¡ ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Pinto! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Sucre? Ya va, ya va, ¿cómo está la moral en Sucre? Vamos a aprovechar y le mandamos un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro desde aquí, desde Cumaná. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! Sucre, Sucre, yo le decía a Jesús Faría. Mansito lo de Sucre. Mire, Sucre es tan rebelde, históricamente tan rebelde, que fue el último sitio que se le subordinó a Bolívar. Sucre. Y entonces van a venir estos escuálidos aquí a creer que van a venir a mandar en Sucre. Vale, todo es territorio rebelde. ¡Que viva la rebeldía del gran mariscal de Ayacucho! De este estado, de esta gente, de estos hermanos y hermanas. Saludos, compañeros, compañeras, a todos ustedes. Hemos venido aquí... Yo no sé si se pueden sentar, pero... Lo que pasa es que hay gente atrás que dice que no lo dejan ver, ¿ves? Es como pongo orden, ¿ves? Vamos a ver si nos sentamos. Que no se pueda sentar, bueno. Que salte para caída, pues. Por aquí no se puede sentar porque no hay silla, ¿ves? No hay silla. Pero bueno, no importa. Quien no se pueda sentar, de pie escuchamos. Lo que pasa es que estos espacios, hermano Pinto, se nos quedan pequeños, ¿ves? Se nos quedan pequeños. Y aquí hemos venido a otros actos. Yo vengo siempre para acá, para Sucre. Y uno puede decir hoy día que este acto que estamos haciendo en el Estado Sucre es un acto de extraordinaria calidad política revolucionaria de amor por la revolución bolivariana. Compañeros, compañeras, fula, aquí no cabe nadie. Por eso quería enviarle un mensaje, un saludo al presidente Nicolás Maduro. Hemos venido aquí, venimos de La Guaira, de Carabobo, venimos de Yaracuy, Falcón, Anzuategui y ahora estamos llegando aquí a la cuna del gran mariscal de Ayacucho. Sucre, Sucre. Sucre, Sucre. Aquí sí vale decir Sucre, Sucre y lo demás es monte y culebra. Sucre, Sucre, vale. Sucre y Sucre. Sucre, 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 S al comandante Chávez de subteniente, aquí estaba, en aquel momento se llamaba el batallón, no, no, Sedeño se llamó después, pero él vino, él vino un batallón que venía de Barinas, Mariño, y luego eso se convirtió en el batallón Sedeño, ese batallón Mariño estaba en Barinas y lo mandaron a hacer operaciones contra guerrilleras en la zona, porque Sucre con Monagas, con Anzuategui, tiene la serranía más hermosa de toda Venezuela, que es la serranía del Turimichire, y una serranía inexpugnable para quienes perseguían a los hermanos y hermanas que en aquella época decidieron ir a la lucha armada, no podían entrar ahí, porque además el pueblo apoyaba a los jóvenes que andaban y a las mujeres y hombres que andaban en la guerrilla para esa época en esta zona. Pero bueno, lo que digo, lo que digo de Sucre y su grandeza, lo que digo de Sucre y su legado histórico, es el legado que tiene este pueblo, este pueblo, mire, que ha luchado, recuerdo, 2015 fue Pinto, 2015, ellos quisieron comenzar la guarimba aquí en Sucre, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicieron, quisieron saquear, ¿cómo que se llama la avenida esa? Panamericana. Quisieron saquear y estábamos nosotros en la dirección nacional, ¿te acuerdas Jesús? Y dijimos, vámonos para Sucre y nos vinimos para acá, para la avenida Panamericana y ahí nos fuimos a caminar junto al pueblo porque el pueblo rechazaba los intentos de los terroristas de voluntad popular y de ahí los echamos y los volveremos a echar una y mil veces si intentan meterse en el Estado Sucre. Miren, el que lo quiera entender que lo entienda, el que lo quiera entender que lo entienda, pero aquí hubo una guerra de independencia durante no sé cuántos años, de Barcelona no pasaron, de Barcelona no pasaron, si alguien es jodido para defender lo que cree es el pueblo oriental, el pueblo oriental no se raja, el pueblo oriental lucha, si hay alguien que lucha sin descanso esa es la mujer oriental que es la que está al frente de toda la batalla. Nosotros los hombres decimos entendido pues, no nos queda de otra, pero en verdad la mujer oriental no es de aquí y no sabe cómo es la cosa, mi papá era bien pero mi mamá en la casa era dos veces así. Y este pueblo de Cumaná ha dado ejemplos una y mil veces, decía del comandante Chávez tenía un afecto, estando trabajaba allí y lo mandaron a operar por San Mateo y ahí entró el comandante Chávez en una contradicción histórica, estuvo a punto de irse a la guerrilla cuando trabajaba allí, estuvo a punto de irse de baja, porque veía los horrores de quienes asesinaban a nuestros muchachos y le cortaban las manos le cortaban las manos y solo llevaban las manos para que las vieran y certificar que habían asesinado a alguien y el comandante Chávez tenía esa contradicción histórica y decidió al final seguir y allá en San Mateo juramentó la primera célula del movimiento bolivariano revolucionario 200 fue juramentada por allá y trabajaba el comandante aquí en Cumaná. De manera que hay una relación histórica con este movimiento revolucionario y la tierra del cumanés inmortal Antonio José de Sucre. Ahora, ustedes hablaban al compañero Pinto de cuando el comandante Chávez decidió crear el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo aprovecho para saludar a una cantidad de compañeros y compañeras que veo aquí, que los veo aquí de a todos y reconozco las caras de luchadores, de guerreros, de guerreras, que aún sin estar en el equipo político estadal o consejo político aquí están apoyando la revolución bolivariana como corresponde de un patriota, como corresponde de un soldado. Y eso es parte del trabajo que nosotros estamos obligados a hacer ahora. El Partido Socialista Unido de Venezuela se funda el 15, o lo anuncia el comandante Chávez, el 15 de diciembre del 2006, allá en el Teatro Teresa Carreño. Venía el comandante Chávez de ganar las elecciones presidenciales. Pero ya en el 2005, allá en Brasil, había dicho al comandante Chávez que él creía que otro mundo era posible, pero en el socialismo. Y comenzó a hablar del socialismo como la propuesta política de la revolución bolivariana. Y el comandante Chávez dijo en esa campaña del 2006, los que voten por Chávez sepan que están votando por el socialismo. No engañó a nadie. Por el contrario, ganó y había una estructura, que ustedes la conocen, el movimiento Quinta República, pero ese no era el partido para construir el socialismo. Y anuncia la creación y llama a los compañeros de varios partidos, del gran polo patriótico que se sumen a la revolución en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Jesús es uno de los compañeros, era militante del Partido Comunista. Y se vino, se vino con nosotros, así otros, aquí hay Sifontes también, otros compañeros que eran de otras agrupaciones políticas y dieron un paso al frente. Y se pusieron al lado del comandante. Bueno, y comenzó la creación de este partido para construir una revolución, para construir y ganar elecciones, pero también para hacer la revolución en la calle. Y el compañero Nicolás Maduro, interpretando lo que ordenó el comandante Chávez con la construcción del partido, dijo en el Congreso de nuestro partido, hay delegados y delegadas aquí, ¿hay algún delegado del Congreso Fundacional? Del Congreso Fundacional, el primerito. El Congreso Fundacional del partido. Yo pregunto así, a veces me quedo solo. Es uno solo, uno está poniendo viejo yo. Y ahí, en ese Congreso del partido, se generaron documentos. Documentos, estatutos, reglamentos, bases programáticas, principios del partido. Pero yo decía que el presidente Nicolás Maduro, interpretando la orden del comandante Chávez, ordenó una renovación de las estructuras de base del partido. Pero no es cualquier renovación. Estábamos escuchando, o me informaba, veníamos de Puerto la Cruz, y en el camino, me dice Pedro, aquí está un partido de oposición. Hipatos ellos. En Oriente saben lo que es hipatos, ¿eh? ¿Ah? Hipatos ellos. Amarillos ellos. Que ellos van a escoger su candidato presidencial. Escuchen esto. Por no sé qué cosa, asambleas, encuestas, y no sé qué cosa, estudios de opinión. Si no hay consenso, entonces irán a unas primarias. La vaina al revés, ¿ves? Que el pueblo se exprese, será lo último su militancia. Claro, ellos no tienen militancia. Ellos lo que tienen es una cúpula. Pero el presidente Nicolás Maduro dijo, vamos a las bases del partido. Que en cada calle de Venezuela, que en cada comunidad de Venezuela, en cada VCH, en asambleas limpias, transparentes de compañeros, se establezcan los mecanismos para tener una estructura de nuevo jefe de calle, de nuevo jefe de comunidad, de nuevo jefe de VCH. ¿Aquí hay jefe de VCH? ¿Los jefes de VCH? Mejor voy a preguntar, ¿las jefes, las jefas y jefes de VCH? ¿Las jefas y jefes de comunidad? ¿Las jefas y jefes de calle? Es la fuerza política nuestra, la base fundamental. Y nos ordenó, juramentamos, aquí estuvimos en el Estado Sucre, nos cayó un palo de agua, ¿se acuerdan? Allí en el estadio estaba lloviendo y el pueblo de Sucre esperó, esperó un palo de agua, dos, tres, y no se movieron de ahí como corresponde a un pueblo identificado con la revolución bolivariana. Nos cayó el palo de agua encima, juramentamos a esas estructuras y ahora nos toca venir a juramentar para acá, ya a las estructuras intermedias que son los jefes de los equipos políticos municipales, jefes del equipo político estadal, los compañeros y compañeras de la JPSUV y los hermanos y hermanas del Consejo Político del Estado Sucre. Y hay un compromiso, yo le voy a pedir al hermano vicepresidente de organización, el hermano Pedro Infante que nos acompaña, también está Clara Vidal aquí presente de la Dirección Nacional, compañero Jesús Faría, francelo y de la juventud aquí presente. Y les digo, y les digo, este compromiso va más allá, como dice Pinto, de un papelito o de una firma. Por favor, compañero vicepresidente Pedro. ¡Que viva Sucre! Acta de compromiso patriótico y revolucionario. Los abajo firmantes, integrantes de la estructura de dirección política estadal del Estado Sucre, nos comprometemos mediante la presente acta, ante nuestros antepasados, héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional y estructuras de base, ante el pueblo de Sucre, a respetar y practicar los principios de dirección colectiva, centralismo democrático y unidad orgánica y política de nuestro partido. Así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del PSUV, establecidos en el Libro Rojo. Para ello, tenemos el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular, acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en sus luchas y necesidades más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo, los cargos y responsabilidades asignadas para hacer irreversible la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Consolidarnos como vanguardia de la revolución bolivariana, que sea ejemplo de disciplina consciente para construir el camino de la victoria en cada coyuntura que amenace a la patria. Promover el debate político como ejercicio de formación permanente de nuestros cuadros y juventudes. Promover y practicar el trabajo voluntario. Dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones. Estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo de nuestros métodos y actitudes. Dirigir nuestro accionar a organizar, unir y sumar en la construcción de nuevas y grandes mayorías necesarias para garantizar la victoria estratégica y la construcción del socialismo del siglo XXI. Nos comprometemos a trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela dirija y consolide el triunfo en las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Para que así conte, vamos a invitar a los compañeros Enlace de la Juventud Gianluis, Gianluis, adelante. Señor Algencio, adelante. ¡Gracias! 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 Señor jefe y enlace de la Dirección Nacional firme aquí Señor gobernador Gilberto Pinto firme aquí Señor vicepresidente de la organización acompáñenos aquí no es oriental pero casi Señor Diosdado Cabello firme aquí ¡Gracias! 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 No han sido pocas las luchas, porque ustedes saben que últimamente la derecha se agarra de cualquier cosa, ¿no? Para decir, no, las sanciones no afectan a los venezolanos. Levanten la mano los que están aquí si creen que las sanciones no nos afectan. Los que crean que no nos afectan. Mejor dicho, levanten la mano los que crean que las sanciones nos afectan. Es más claro así. Levanten la mano los que crean que el bloqueo es absolutamente irracional y es un genocidio contra el pueblo de Venezuela. Todos nosotros sentimos, hemos sentido el impacto de las sanciones. Estados Unidos aclaro, para que nos quede claro al pueblo oriental, no ha retirado, no ha levantado ninguna sanción contra el pueblo de Venezuela. Ni una sola. No ha levantado el bloqueo. Al contrario, siguen las sanciones, sigue el bloqueo y las persecuciones de los liderazgos de la revolución bolivariana por parte del imperialismo norteamericano. El Partido Socialista Unido de Venezuela se ha convertido en el instrumento más poderoso de lucha contra el bloqueo y contra las sanciones. Los jefes de calle, los jefes de comunidad, los jefes de UVC que van a la calle a encontrarse con los compañeros que tienen problemas, van y dan la cara en nombre del partido. Y es el Partido Socialista Unido de Venezuela que está en todos los rincones de nuestro país. Por eso la importancia del trabajo que ustedes van a hacer. Por eso la importancia del compromiso que asumimos. Pásamelo. ¿Ustedes han visto este libro, el libro rojo? ¿Lo han revisado? Yo preguntaba por los del Congreso Fundacional, porque buena parte de este documento fue redactado en el Congreso Fundacional de nuestro partido. Algunas modificaciones ha habido, pero aquí está básicamente eso. Declaración de principios. Estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y recientemente en este Congreso, en el Quinto Congreso, se ha incorporado el Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la Militancia del PSUV. Yo quiero entregar de manera formal a la juventud... Venga acá, Jan. Jan Luis, recibe usted aquí documento de trabajo. Compañero Algencio. Tenga usted documento de trabajo para el Consejo Político. Compañero Gobernador, venga, pase por aquí. Aquí está documento político para el equipo político estadal. Ahí está la base fundamental de nuestro trabajo. Ahí está el manual o los manuales que debe cumplir todo revolucionario. Yo solo quiero decirle, compañeros, compañeras, que este juramento debe ir acompañado de ese compromiso moral, ético. Si usted jura, comprometase con lo que tiene un revolucionario o una revolucionaria. ¿Qué es lo único que tiene un revolucionario o una revolucionaria? La palabra es uno. Si yo doy mi palabra, no, debo cumplirla. Aquí le decían a uno los padres, palabra de hombre. Ya eso pasó de moda. Ahora es palabra de hombre y palabra de mujer. Pero es palabra de revolucionario, palabra de revolucionaria. No vamos a andar nosotros ofreciendo cosas que no podemos cumplir, engañando a compañeros y diciéndoles mañana o pasado y después no se aparecen más nunca. Es la palabra, ¿ves? La palabra. Sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, decía Lee, dice Lee en su canción. Sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. La esperanza de un pueblo, ¿ves? A la realidad, la esperanza del pueblo con la palabra de un revolucionario y una revolucionaria. El otro es la vida. La vida, pues. Los jóvenes que están aquí empezando, las jóvenes, tienen que entender, compañeros, esta revolución, todo el camino que se ha recorrido. 31 años y un poco más, porque ahí vamos a incluir nosotros las luchas de los hermanos que se fueron a la montaña. 60 años de lucha están condensadas en un momento histórico que se interpretó o lo interpretó este pueblo aquel 4 de febrero cuando salió el comandante Chávez y dijo, por ahora. Y ese por ahora es hoy la esperanza y sigue siendo la esperanza de un pueblo. Algún día así será como siempre hemos soñado, donde el pueblo, la verdadera masa popular, esté al frente de todas las decisiones. Nos cuesta, porque el bloqueo no es fácil. Alguna gente critica al compañero Nicolás Maduro desde lejos, y entonces desconocen el bloqueo, Jesús. Desconocen las sanciones, desconocen la persecución, las amenazas todos los días. Ahora, lo que sí está claro, que ni sanciones, ni bloqueos, ni amenazas, lograrán que los hijos y las hijas de Chávez se arrodillen ante el imperio. Aquí estamos de pie nosotros para defender el regalo del comandante Chávez, cueste lo que nos cueste y ante cualquier enemigo. No nos vamos a rendir, no vamos a claudicar y la revolución bolivariana tendrá largo aliento. Y esta juventud debe ser garantía de la revolución bolivariana. Hermanos y hermanas, vamos a jurar pues, vamos a jurar para que no se nos olvide. Palabra de revolucionario o de revolucionaria. Quiero que levantemos la mano izquierda, la que está al lado del corazón, y este es el juramento de Chávez en el Samandegüere. Pero es el juramento de Bolívar en el Montesacro, y es el juramento de los revolucionarios y revolucionarias por la patria. Vamos a hacerlo y que se escuche allá en la Casa Blanca, que le tiembren los vidrios de la Casa Blanca ante el juramento del pueblo del gran Mariscal de Ayacucho. Vamos pues. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ellos, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta lograr romper las cadenas, que por voluntad de los poderosos y del imperialismo norteamericano, le quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, equipo político estadal, yo, JPSUBE, yo, Consejo Político, yo, equipo municipal, juro por la patria, juro por Bolívar, juro por Chávez, que cumpliré y haré cumplir los mandatos del Libro Rojo de la Revolución Bolivariana. ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Pinto! ¡Que viva el PSUBE! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva poder! ¡Que viva Pinto! ¡Que viva Pinto! ¡Que viva Pinto!